Consuelo Duval deja en claro que no tiene rivalidad con Galilea Montijo pero que tampoco es su amiga pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que la conductora Galilea Montijo esta semana se integró a las grabaciones para el programa de Netas Divinas programa que se transmite por unicable y en donde hablan de diversos temas concerniente a la mujer como conductora se encuentran Consuelo Duval, Daniela Magún, Natalia Telles y Paola Rojas y ahora se unió Galilea Montijo sin embargo asegura que las netas no están muy contentas con la entrada de Galilea Montijo al programa por lo que la prensa de espectáculos no ha dudado en preguntar si hay alguna rivalidad de las netas con Galilea Montijo como era de esperarse Consuelo fue muy clara al respecto y señaló que aunque Galilea Montijo no es su amiga tampoco es que sea su enemiga ni por qué tendrían por qué tratarla mal por lo que Consuelo dijo quien me conoce porque he sido total y absolutamente transparentes saben que si me encabronara que Galilea Montijo estuviera en el programa lo haría evidente claro que no, es mi compañera, la conozco hace muchos años, no es mi amiga, lo reitero porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió el asunto es que por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a hacer y es que aseguran que Galilea Montijo fue impuesta en las netas divinas con la consigna de limpiar la imagen de Galilea por los escándalos en los que se ha visto envuelta en últimos tiempos sobre todo por su vida privada, por lo que aseguran es que las netas divinas no están muy contentas con la participación de ella en el programa sin embargo esto se verá con el paso del tiempo y en los programas al ver cómo se integra Galilea con el equipo de las netas divinas ¡Suscríbete al canal!